amigos amigas nuevamente desde acá desde lc móvil les traigo acá un huawei psmart 2019 es el pod lx 3 tiene cuenta google bueno esta vez vamos a hacer sin herramientas pagadas vamos a hacerlo totalmente gratis yo les voy a dejar este el software subido en la página de mega ustedes lo van a descargar tal vez no les deje con ninguna contraseña bien aquí como pueden ver el modo en el que se restableció dice que está con cuenta google vamos a ponerlo aquí la contraseña para ver bien como les dije bueno el archivo les va a dejar ahí totalmente gratis este está en android 9.1.0 compilación 264 la que le vamos a bajar lo que van a necesitar es una tarjeta de memoria que sea de buena calidad mínimo de 8 gb en este caso va a estar ocupando una de 16 gb bien lo que vamos a hacer es pasar el software que yo les voy a dejar el software ahorita les muestro esperemos un ratito y como pueden ver está con cuenta google si entonces bien yo lo que les voy a dejar el software es este bien yo les voy a dejar un software a ver donde está lo voy a subir a mega vamos a buscarlo este de acá bien ustedes lo que van a hacer es descargar el archivo van a descargar el archivo les va a dejar con este nombre de load o poder x3 les voy a dejar con ese nombre bien ustedes lo que van a descargar les va a venir en un archivo comprimido lo van a descomprimir y les va a quedar una carpeta como esta de acá entonces que van a hacer ustedes van a coger la carpeta van a abrirlo y va a quedar una carpeta de load dentro del del load va a contener estos tres archivos entonces ustedes esto de aquí van a coger y le van a copiar hasta una tarjeta de memoria bien lo van a poner en una tarjeta de memoria lo van a apagar el teléfono vamos a esperar tres segundos muy bien vamos a apagarlo lo vamos a apagar lo vamos a poner la tarjeta de memoria como les dije este es un pod lx3 compilación c605 así que para todos los que tengan esta compilación les va a funcionar perfectamente lo que vamos a hacer aquí es mantener presionado subir volumen bajar volumen y el power y cuando vibre lo vamos a soltar ahí vibro salió huawei lo suelto el power y sigo manteniendo este los dos botones subir y bajar volumen para seguir subiendo más archivos de esto lo único que les pido es que me apoyen con un like a mi canal pueden buscar mi página en facebook estamos como lc móvil cuenca ahí se va a demorar un poco no voy a tratar de no pausarlo el vídeo durante el proceso tal vez lo haga un poco más rápido el vídeo vamos a ver cómo cómo va a terminar la instalación exitosamente a ver porque estoy haciendo esto de acá es por lo que el modo seguro ya no sirve entonces nosotros lo vamos a degradar si no estoy mal es agosto septiembre septiembre no no estoy tan seguro que fecha se vaya a degradar el parche de seguridad pero nos va a dejar iniciar el modo seguro o safe mode como lo llaman y va a iniciar todo normalmente va a entrar al menú ya no va a tener su cuenta google por lo que hay muchas veces que entra al al modo seguro pero igual sigue pidiendo cuenta google entonces aquí con esto vamos a verlo vamos a hacerlo vamos a verlo Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 A ver. No. Se nos encendió nuevamente. Vamos a presionar el power. Vamos. Otra vez. Vamos a presionar sube el volumen. Es el volumen. No se. No se porque se estállando mucha falla. No se si está. El volumen mal tal vez. Suelto el power. Vamos a ver. No se es que encendió. Bien. Una cosa. Tal vez a ustedes no les aparezca esta parte de aquí. para que les aparezca esta parte deben conectar un cable usb al cpu y entrar en el recovery ahí les va a aparecer esa parte que dice descargar última versión y recuperar si es que les llegará a dar alguna falla aquí lo que voy a hacer es borrar datos 10 borrar borrar vamos a esperar a que encienda nuevamente bien como pueden ver ya encendió nuestro cliente ha venido ya a llevarse su equipo bien ahora aquí lo vamos a poner modo seguro y lo vamos a esperar hasta que encienda sigan los pasos tal y cual les va a funcionar perfectamente no les va a dar error vamos a ver cómo va a funcionar este nuestro cliente está fuera ya esperando el equipo justamente por lo que tenemos que hacerlo la cuenta google vamos a ver cómo nos va con este equipo ya he hecho algunos he probado algunos como dije la compilación es la c605 android 9.1.0 y y Gracias. 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 Bien, ahí como pueden ver, ya el teléfono ha encendido. Aquí dice modo seguro. Ahora lo que podríamos hacer es simplemente, miren, power, tres segundos, dos, tres, reiniciar y vamos a ver qué pasa. Recuerda si estás acá en la ciudad de Cuenca, en Ecuador, nosotros te lo podemos hacer este trabajo, nos puedes traerlo y te hacemos el trabajo al instante. Ya tenemos todos los archivos listos. Bien, como pueden ver ahí, el teléfono ha encendido, vamos a dar Terminar, Habilitar y Continuar, vamos a verlo, sistema más cerca del teléfono y como pueden ver, versión de MU 9.1.1 y versión de Android 9. Parche de seguridad, 1 de agosto de 2019. Este está listo para entregar, recuerden suscribirse a mi canal, suscríbanse a mi canal, LC Móvil Cuenca en Facebook. Bien muchachos, eso es todo, el teléfono ha quedado todo muy bien.